Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Judy Rincón Boricua. Buenos días, sí, buenos días, porque vamos a hacer un desayunito bien sabroso y saludable, que se trata de los pancakes de guineo y avena, muy saludable, te van a encantar. Así que vamos rapidito a nuestra cocina con los ingredientes, ¿qué te parece? Aquí tenemos la avena, tengo dos tazas de avena natural, voy a utilizar dos guineos, dos bananas, los amarillitos mis amores, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos huevos, una cucharadita de vainilla y una taza de leche. Quiero decirte que si quieres hacer menos cantidad, simplemente le quitas uno de cada cosa, ¿ok? Una taza de avena, media taza de leche, la cucharadita de vainilla echársela como quiera, la pizca de sal y un huevo si es que quieres hacer menos cantidad y un guineo. Ok, vamos a utilizar mantequilla o puedes utilizar aceite, como más tú prefieras. Oh, mira, esto, pueden usar el spray, mucha gente usa eso, este precisamente es de paquete. Bien, entonces vamos a empezar echando la mantequilla, pues yo voy a utilizar mantequilla, no, 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 espérate un momentito, vamos a moler la avena, vamos a mezclar, vamos a moler la avena en una licuadora, conjunto con el polvo de hornear y la pizca de sal, vamos a molerla bien. Así que dale en control a tu marido, ponte regia para hacerle este desayuno tan sabroso y saludable. Y bien, vamos a echar las dos tazas de avena ahí, que vamos a triturar. Voy a echarle las dos cucharaditas de polvo de hornear y vamos a echarle la pizca de sal, ok. Entonces, vamos a cerrar aquí y la vamos a triturar como si fuera polvito, que sería chévere. Vamos a ver cómo quedó, miren, voy a enseñárselo. Queda así como polvo, polvo la avena. Voy a meterle para adentro porque vamos a seguir moliendo. Vamos ahora a meter, a colar con esto, mezclar los dos guineos. Le quitan la cáscara, por supuesto, a los dos guineitos, deliciosos. Miren qué hermosura. Ahora colocamos nuestros guineitos ya quitados con la cáscara, los ponemos dentro de la licuadora. Viste qué sencillo es esto, sencillísimo, ¿verdad? Lo ponemos ahí, le echamos la taza de leche, esto es sencillito, le echas la vainilla. Si quieres le puedes echar canela y le echamos los huevos. Por supuesto, vamos a batir los huevos un poquito para colocárselos junto con todos los demás ingredientes. Esto es importante porque también los huevos los elevan. Queremos unos pancakes esponjocitos, ¿verdad? A mí me encantan así. Mi esposo dice que yo le hago bizcocho y yo no le hago pancakes, pero es que a mí me fascinan así. Vamos a mezclar todo. Y colocamos nuestra mezcla en un envase porque ahora empezamos a formar nuestros pancakes. Entonces, simplemente echamos la mantequilla en el sartén. Miren qué hermosa. Aquí tenemos un sartén que es el más que yo uso, mi viejito sarténcito negrito. Y aquí es que luego lo es para que me gusta el tamaño que tiene este sartén. ¿Ves? Aquí vamos a poner la mantequilla, la cantidad que tú quieras aquí. Yo le he hecho bastante, no quiero que se me pegue. Y vamos, fuego mediano, alto, para que no se nos queme rápido. Vamos a colocar... Si tienes de esto, desopera. Colocas eso, ¿ok, mi amor? Así. Dejo que endurezca un poquito. ¿Ven? Y... Hecho un poquito más. Ok. Yo limpio ahora. Sí, para que no quede redondito. Y entonces, vamos a dejar ahí prendidito. Y cuando ya está aquecido doradito por las orillitas, es que lo vamos a voltear. Si crees que está muy alto, lo pones a fuego mediano. Si tienes toda tu paciencia y esperan. Así que todo es según tu estufa y tu cocina. Esto me lo enseñó a hacer mi vecina, Lidia Rivera, que ella me invita siempre los viernes a desayunar. Y ella me hizo este panqué. Y yo dije, oh my god, yo tengo que hacer eso para mis seguidores. Que a ellos sí que les gusta de todo. O sea, que mi esposito está sentadito con su control en el televisor. Y aquí yo haciendo los panqué para él, que espero que le gusten. Ya empezó a burbujear, ¿ves? Ya empezó a burbujear. Esas burbujitas son las que le van a dar la orillita. Crunchy por alrededor. Si te gusta como a mí viene esponjocito, lo puedes tapar. Lo tengo que virar, déjame ver si tengo suerte. ¡Ah! Lo hice, lo hice. ¡Uh, uh, uh! Miren qué hermosura. Ajá. Así vas a hacer la cantidad que tú quieras. Ok, mis amores. Esto está fascinante. Ay, a mí me encanta. Yo creo que estoy jugando a la cocina. Cuando hago postre y hago estas cosas, para mí, estamos jugando a hacer repostero, cocinero. Esto está maravilloso. Me encanta. Ya saqué uno. Voy a hacer el segundo fuego mediano. Quiero decirle, mis amores, que a la mezcla ustedes le pueden poner, después que la mezclan blueberries, pasas lo que ustedes deseen. Queda rico y natural. Aquí viene el segundo. Miren qué belleza. También le pueden echar canela a la mezcla. Miren esto, qué hermosura y qué bendición. Aquí van. Y lo colocamos aquí encimita. Miren qué cosa hermosa. Lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, mis amores. Pueden darle forma de corazón, cuadrado, lo que ustedes quieran, a su pancake. Miren esto. Delicioso, ¿verdad? A mi esposa le gusta que le ponga siempre un cantito de mantequilla aquí encimita para que se derrita. No es necesario. Eso es si ustedes quieren. Esto tú le puedes echar miel. Miel es dulce porque tiene su guineo, le da el sazón. Por eso que dice saludable el sazón. La dulzura del guineo. Y no es necesario echarle sirope. Pero como nosotros somos maniáticos, pues sí, le echamos un poquito nada más porque de verdad es dulcecito con el guineo. Entonces le ponemos así, rico, delicioso. Y nos sentamos a desayunar. Déjame ponerle un poquito de whipped cream aquí para que se vea bien fabuloso. Así. Whipped cream. Así. Estas opciones, mi amor. Estos soy yo inventando. Y estas fresitas aquí, ¿ves? Es saludable por las mañanas comer frutas. Se las cogí a mi hija que las tiene guardadas ahí porque una sangría, ¿qué hizo? Miren esto, qué delicioso. Vamos a picarlo para ver por el miedecito para que vean qué delicia. Rico. A ver. Miren esto, mis amores. Y se me cayó. Miren qué lindo. Y miren. No es divino. Divino. Hay que inventar en la cocina para que nuestros amores. Nos quieran más. Aunque nos quieran como quieran. No, tampoco lo vamos a comprar, ¿verdad? Pero. Si le damos un puntito más a nuestra comida, mira, un puntito más de corazón. De amor. Así que vamos a desayunar. Y ya tengo mi adorado marido sentadito comiéndose. Él va a probar. Él es, ¿cómo se llama? El catador. De este delicioso pancake de guineo y avena. Vamos a ver. Está rico, ¿verdad? Que huele rico. Es que huele a la banana. Miren. A ver, a ver, a ver. A ver. Me desespera. Dale. Está calientito, ¿eh? Delicioso. Rico, ¿verdad? Y saludable para ti, papá. Que es muy, muy, muy bueno tener estos desayunos en nuestro hogar. ¿Perdad? No sé si me tiembla la cámara. Ajá. Creo que hay que decir, como dice un gran amigo de nosotros, pues, está de madre. Ok, ahora, y ahora, mis amores, bendiciendo a todos los hogares que siempre tengan un buen desayuno en su hogar. Vamos a despedirnos y si les gustó, dedito arriba, compártelo, suscríbete y que Dios te bendiga. Hazlo rapidito. Buen provecho, mis amores. ¡Suscríbete y activa notificaciones!